Y aquí vamos de nuevo, peregrinos Por pensar que tú volverás conmigo Y el saber que tú ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más Cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú No te acuerdas de mí Música Música Es tu amor El que no me deja vivir Es que no puedo resistir Es que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Debo abrazo no hiere y tú Te acuerdas de mí Música 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 Música